Como les prometí, va a ser un momento muy lindo, pues tengo una persona muy linda en el programa, una persona muy querida por todos los cubanos y según me he enterado ya está expandiendo ese cariño a otras esferas fuera de nosotros los cubanos. Está creciendo muchísimo y yo le quiero preguntar a esta súper influencer que ya ustedes saben quién es. Aquí me acompaña una actriz, una súper comediante que un día yo quiero que si algún día me quiere regalar algo a mí, que me regale una entrevista pues con mi Dalia Rondón, se lo juro. Yo solo veo, yo nunca he visto una noticia, llevo fácil dos años y pico que no veo noticias. Pongo algunos programas en la mañana cuando desayuno y a la hora del almuerzo en mi oficina. Casi siempre pongo los sketch cómicos de aquí, del show de Carlucho, pongo algo de Chao del 8, pongo algo, a veces ponía algo de lo que sucedía con mi Dalia, en TNT3 y estas cosas así y que tenga que ver con los cubanos y que me van a reír. Y yo sabía que un día este encuentro se iba a dar. No sabía cuándo, la agenda mía estaba muy llena, no sabía si la edad estaba tan llena, pero yo sabía que un día Dios iba a preparar este encuentro. Y me enteré, me enteré ayer que ella estaba siendo no solo como humorista, no solo como actriz, no solo como figura pública, es un influencer que ahora tiene un proyecto que está ayudando a tantas y tantas personas que me da muchísima alegría. Y siempre se lo dije a ustedes, desde el primer programa le dije, ustedes verán cómo los invitados van a ir siendo grandes, van a ir creciendo, van a ir siendo lindos, que es lo que más me interesa a mí. Y no solo a mí, porque yo no pinto nada aquí. Si no fuera por mi abuela, yo no pudiera decir ni una palabra, no pudiera mencionar nada si no fuera por mi abuela. Mi abuela busca personas lindas, prepara personas lindas, y Dios tiene una lista grande. Y en esa lista entró nuestra invitada de hoy, Ali Sánchez. Gracias. Ali, ¿estás nerviosa? Ay, sí, tengo las manos sudadas. Lo sé por el aura que tienes. Tienes un aura muy linda, pero las auras aproximadamente tienen como una cuarta, como decimos los cubanos cuando jugamos bola, una cuarta alrededor de la persona. Y el aura tú ya tienes como una pulgadita. Y eso significa pena. No tanto pena como nervio, nervio. Esa es la palabra. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Cuéntame esto de ayudar a las personas y de estar hecha toda una, a ver cómo te digo, una glamurosa. Dios, palabras textuales que me dijeron a mí. Una chica de Nisdalia Rondón a ser glamurosa, ¿verdad? A ayudar a las personas, a estar en un estatus ahora donde Dios te ha permitido tener cosas y compartirlas. Cuéntame eso. ¿Cómo apareció eso? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que Dios te llevó por ahí? Es que yo creo que yo he pasado tanto trabajo en la vida en el sentido de como para crecer. Me ha costado mucho trabajo llegar hasta donde estoy. Y no de ahora. Yo creo que desde que yo tengo uso de razón, a mí siempre me ha gustado tratar de hacer feliz a todos los que me rodean. Y a mí la cuarentena yo creo que me ha regalado una de las cosas más lindas que se le puede regalar a un ser humano. Y es la amistad de Camila Gribité. Llegó en un momento así como justo. Yo creo que yo hace poco estaba hablando con mi mejor amiga y le estaba diciendo cada vez que a mí me pasa algo malo, que Dios o el universo o lo que quiera que exista sabe que me va a pasar, me pone algo mucho mejor. Y yo estaba pasando por una situación penosa en cuanto a todo, en cuanto a que estábamos empezando la cuarentena, no se sabía qué iba a pasar, estábamos encerrados. Y nada, la vida me la puso en el camino. Y desde el día uno yo supe que ella había llegado con un propósito. A mí siempre me ha gustado dar sorpresas, ayudar a la gente, regalarle un poquito de alegría. De hecho, el personaje de Migdales Rondón yo no lo hacía en las redes sociales. Yo solo lo hacía en la televisión. Y a medida, en la cuarentena fue cuando yo empecé a hacer más cosas en mi casa. Y cuando vi los mensajes de miles de personas que, por ejemplo, que estaban pasando por un mal momento y tú no sabes cómo me alegraste la noche, aunque yo estuviera cansada el otro día, aunque yo no tuviera un buen día, yo decía, no importa porque hay alguien que me está esperando. Y ese personaje llegó a mi vida también para dar alegría a mis seguidores. Y yo me senté con Cami y le dije, oye, yo voy a hacer un proyecto. El cuento es más largo porque a mí me daba pena decirle. Y mi esposo me dijo, dile, porque ella me había contado también de un proyecto que íbamos a hacer juntas de niños. Y ya yo me senté con ella así con tremenda pena y le dije, ay, voy a hacer un proyecto que es que me gustaría, como dar sorpresas a la gente, a quien más lo necesite. Hay un montón de gente allá afuera que muchas veces, por ejemplo, no pueden ni llevar a su niño a comer un McDonald's porque el dinero lo tienen contadito. Y ella me dijo, vamos a hacerlo ya. Y así nació Alian Mila. A mí me encantó la historia cuando Carlucho me dijo de qué se trataba. Y ahora que tú me dices, todo iba mal, todo estaba mal antes de... Mi carrera, mi público sabe que yo me baso siempre en decir una frase que nunca me ha fallado que mi abuela me enseñó. Y es, Jesucristo fue más grande después de la cruz. Es decir, a mí nunca me ha llevado lo bueno, nunca me ha llevado lo bueno. Yo no tengo suerte en lo bueno. Ahora, lo malo sí me ha llevado lo bueno. Bueno, ya yo sé que cuando yo pierdo algo, claro, que no soy un familiar, no estoy hablando de pérdidas olorosas de familia, pero un negocio, un dinero, lo que sea, que tenga que ver con el mundo terrenal, que me golpee, yo sé que ya viene algo grande que se está preparando. Le tengo una fe a eso tan inmensa. Y que tú dejes este testimonio, pues, el testimonio no es solo para mí, es para todo el público que sabe que en mis libros digo esa frase, que en mis libros hablo de eso, porque no es que yo haya triunfado mucho ni haya logrado tantas cosas, pero la única arma que yo he tenido para lograr lo que he logrado ha sido fe. Dios, yo nunca tuve alguien que me dijera, haz esto, Alain, haz aquello, propon esto, te doy tanto, no sé qué. Yo siempre le digo a la gente, tengan fe, y cuando pasen por un momento malo, tranquilo, Jesucristo fue más grande después de la cruz. Siempre hago este ejemplo, si yo te digo a ti, ¿cuál es el dolor físico más grande que tú pasaste como mujer? Físico, ¿qué tú me vas a decir? Lo más seguro es que me diga cuando parí. Casi siempre, físico, ¿no? No dolor de una pérdida familiar, pero físico, en la piel. Casi siempre las mujeres dicen, oye, ¿cuándo parí? Y tú le preguntas, ¿y cuál es el momento más feliz? Oye, ¿cuándo parí? Entonces, después del dolor de parí, viene el momento más lindo. Después de la cruz de Jesucristo, vino su mejor momento también. Yo recuerdo cuando operaron a mi hermano que ya falleció, Ernie, del corazón, que el médico salió y me dijo, dijo, ¿quién es familiar de él aquí? Yo dije, yo, ¿quién eres? Dije, soy su hermano. Éramos mejores amigos, pero tú sabes que nosotros los cubanos, un mejor amigo es un hermano. Te estoy hablando de amigos desde que éramos chiquitos, ¿no? Y él trabajó conmigo 20 años. Y el médico dijo, lo operé de corazón abierto, salió muy bien. El corazón estaba muy viejo, muy destruido. Se lo lastimó mucho. Pero con lo que hice, está perfectamente bien. Y en la recuperación, lo único que él va a sentir es un pequeño dolor en el pecho, porque para arreglar el corazón, tuve que romper el esternón. Entonces, tal vez nadie se llevó la enseñanza, pero yo me quedé así y dije, Jesucristo es más grande después de la cruz. La mujer cuando para, el dolor primero, después el momento más lindo de más amor en el mundo es una madre cuando pare. Y ahora me dicen que para arreglar el corazón de mi hermano hubo que romper el esternón. Es decir, hay que pasar por un momento doloroso primero para arreglar algo, ¿no? Entonces, yo siempre doy testimonio a que la vida es así y a que tengan fe en esos momentos. Y una prueba eres tú ahora mismo con esto que me acabas de decir. Sabes que quise hacer este preámbulo para no ir directo a la consulta espiritual porque es algo que a mí me desgasta. Pero tengo que decirte algo y es que mi abuela está al lado tuyo desde el momento en que te sentaste. De verdad está al lado de todos desde el momento en que entraron. y te está tocando el pelo, está poniendo la cabeza dentro de ti, te está mirando por dentro, está orando ahora sí adentro de ti y me hace así. Cuando mi abuela me hace así, Ali, significa que todo va a estar bien y la persona que tengo frente a mí es muy buena persona. Pero no para los ojos de los humanos, para los ojos del mundo espiritual, para los ojos de Dios. Dice mi abuela que al lado tuyo hay varios espíritus. El primero y te quiere con locura con la vida es este espíritu que se presentó en Martí. es el espíritu de Nino, Nini. Te está dando un beso, te está dando un abrazo y quiere. ¿Quién es? Yo no sé si aquel día te lo mencioné, pero él habla de Gelo, Gelo. ¿Quién es Gelo, Güelo? Que le digan Gelo. Él quiere que le den un beso, un abrazo a esa persona. Haile. Dios mío, ese es el nombre que veo. Gelo. ¿Quién es Haile que tú me acabas de decir? Porque aquí también hay un espíritu, ahora, hay un espíritu, puede ser Chicha. Chicha. Que quiere que le digan a Dania, a Dania, o a Diana, que ella está bien. ¿Qué nombre es ese? Chicha. Le dicen así. Yo sé que ahora tal vez por tu expresión no recuerdas quién es, pero vas a saber quién es. Chicha. Y que le digan a Diana o a Dania que todo va a estar bien. Hay un señor que me está hablando del mes de septiembre. Me dice de a finales de septiembre, del 27 de septiembre, que quiere que le digan a puede ser Pedro. ¿Quién es Angelina? La mamá de mi papá. Pero está viva, ¿verdad? Angelina en este momento está muy feliz. Pero tu papá está cerca de ella. por favor que no se aleje de ella. Que le dé muchos abrazos, muchos besos. Porque a esta señora de nombre Angelina es como que ya el... ¿Te lo puedo decir? Es como que ya su camino al cielo se lo están preparando, ¿sabes? Y probablemente para septiembre del 27 ustedes reciban una noticia que tiene que ver con ella. Díganle a tu papá que esté con ella en ese momento. Hay un espíritu lindísimo al lado tuyo ahora. Una señora bella, alta. Tiene unos ojos... Dice mi abuela que tiene unos ojos color cielo. Ella quiere que ella quiere ella quiere que en el mes de noviembre el 13 de noviembre tú estés el 13 de noviembre tú estés con su niño que le des muchos besos por ella. Ella se lo está dando. Tú conociste a alguien con el nombre de... Nidia. Nidia está al lado tuyo ahora mismo. Bueno, no está al lado tuyo ahora. Se fue al lado tuyo ahora. Está al lado de alguien que tú quieres mucho. Le estás dando muchos besos, muchos abrazos en este momento. Y ella quiere que sepa que él sepa que ella fue a... Ay, Dios mío. Que ella visitó puede ser San Antonio. Que ella fue allí y que ella pasa mucho tiempo allí. En Ruldola, Ruldola, Moldova. Siempre anda por allí recordando tantos momentos lindos lindos que ella vivió. La muerte se la dejó de sorpresa. Pero ella no se separa de este hombre nunca. Siempre está con él y quiere que le den un beso a Luisito. A Luisito y a Mauricio también. Besos grandes que ella los cuida que no se olviden de eso nunca. Que la sientan que ella siempre está con estas personas. Ahora hay un señor aquí. Un señor bonito también. gordito. Agradable. Él quiere que le digan a Martín. Déjame ver cómo traduzco esto. Él quiere que le digan a Martín que no se separe de Odalis. que él quiere que Martín esté cerca de Odalis. Porque él él le quiere pedir perdón a Odalis. Porque él se fue dejando algunas cosas inconclusas con esta señora de nombre Odalis. ahora el señor que te está abrazando a ti. El abuelito o Nino. ¿Quién es Raquel? El que te está hablando es Nino o Gelo. Ay Dios mío no sé. Pero me hablan de Raquel. Ok. Es la hermana de mi papá. Ahorita cuando me estabas diciendo Gelo pero me estabas hablando de mi abuelo materno pero mi abuelo paterno se llama Gelo y falleció. Vigen Santísima. Y Raquel es su hija. Vigen Santísima. Que le digan a Raquel que el problema por el que ella está pasando ahora se le va a quitar. Que él está de rodillas hace mucho tiempo y que ella va a encontrar tremenda bendición en muy poco tiempo ahora. Ellos quieren que tú del 4 del 4 de noviembre al 20 no escucho bien todavía puede ser el 20 de septiembre entre esa fecha o el 20 de diciembre entre esa fecha empezando el 4 de noviembre al 20 de diciembre ellos quieren que tú hagas muchas cosas que te llenen de alegría mucha felicidad que vivas en ese momento porque va a ser una fecha entre ese tiempo donde tú vas a recibir grandes bendiciones vas a recibir muchos como muchos milagros muchos tesoros que están para ti en la vida y vienen en esa fecha acompañados de es como de princesas me dicen que vienen acompañados de esas buenas noticias me dice tu abuelito que él a veces te mira desde la punta de una loma pero en la punta y todavía te ve jugando y no hay nada que lo hagan más feliz a él que verte a ti sonreír dile que le dice que le des un beso muy grande a las niñas y que cuando ellas lo mencionen es porque él está ahí con ellas que él quiere que el que el 4 de noviembre el 4 de noviembre tú le dejes en su nombre un beso muy grande a una de sus de sus niñas el 4 de noviembre quien es Miguel no se es alguien con el nombre de Miguel vivo dile a esa persona que Dios está muy orgulloso de él que siga como es que siga haciendo lo que está haciendo que no cambie ni un poquito que no tiene que arreglar nada que Dios lo está guiando y que viene una sorpresa muy grande para que tenga algo en sus manos que él está esperando que se le va a dar que no tenga ni la menor duda de eso que siga siendo tan linda persona como es porque Dios está muy pero muy feliz con él Alia hay alguna pregunta que tú me quieras hacer quien es Nina quien es Nina Nina él es Nine no Nini Pini Pino me hablan así también Pino exactamente así me dice Pino pregunta quiénes son Pino como Pino y Nina algo así qué dice que hay una tía que ellos están cerca de una tía imagínale tú que enredo este así mismo no logro visualizar a mí no me gusta inventar pero Nino Pina una tía tiene que ver con Raquel también vete por ahí ok pues tiene mucho que ver con Raquel muchísimo el martes me hablaste de un niño gordito con una cicatriz y tuvo que ver después del nombre que me dijo de Lila oh Lila Raulito con respecto a ese niño lo que quiero es que sepan es que no lo va a parar en la vida es que es como un un niño que que ya se preparó para echar para adelante un niño un niño un niño que yo sé lo que tú me dijiste allá afuera ahora lo recuerdo pero yo siento como que estuvo más allá de ese peligro que tú me dijiste yo creo que pudo haber estado en algún momento de su vida bien en riesgo principalmente al principio entre la vida y la muerte así me dice mi abuela y Lila mi abuela me la menciona de nuevo te lo mencioné aquel día ¿verdad? y me la menciona ahora otra vez Lila 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 es un espíritu que mi abuela me mencionó el alma de ella es como o muy enfermo que en cualquier momento ya puede convertirse en un espíritu pero es una persona que ya ustedes tienen que estar preparados para la despedida poco a poco tal vez no es tan rápido pero váyanse preparando porque sigue seguro completamente no es como la otra persona que te dije tal vez no sé ya no recuerdo quien te dije pero toma un poquito más de tiempo no si Angelina 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 con esta Lila definitivamente y quien es Lila si lo puede decir si no no lo diga es una tía de mi papá es una tía de tu papá que tiene que ver que tiene que ver con Gelo con Angelina con Raquel bien santicia hay alguna pregunta que me quieras hacer la que tú quieras la que yo quiera la que tú quieras si lo quieres dejar para después lo dejamos para después si lo quieres hacer no está bien mi abuelita quiere ir a Cuba cuando todo esto pase porque ella desde que falleció mi abuelo Nine no ha ido nunca más y yo principalmente tengo como mucho miedo de que ella vaya como que a sufrir mucho en volver a reencontrarse con todo eso solamente quiero saber como que si va a estar bien ella va a estar bien si va va a estar bien no va a pasar nada ¿ella está viendo ahora la entrevista esta? no mi abuela no quiere que ella vaya pero va a estar bien si va fíjate que va a ir va a tomar todas sus medidas y va a estar bien pero mi abuela no ve no ve bueno que ella vaya no quiere que ella cambie de aire al menos este año no importa puede hacerlo no le va a pasar nada pero si mi abuela fuera su vida espiritual no la dejaría dijera no este año no me duele mucho que esté sufriendo pero no se puede a veces en la vida uno tiene que tú sabes que tomar decisiones que duelen pero si puedes alargarlo si puedes moverlo si puedes darle un poquito más de tiempo hazlo por favor ahora ya